En el episodio de hoy, desvelaremos las sombras del caso Gloria Trevi vs. Sergio Andrade. Un enigma de abuso y poder oculto en el espectáculo. Desglosaremos cada página de la demanda interpuesta por Gloria Trevi. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el sarah de eso? ¿Por qué ustedes lo pidieron? Hello, 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 hello. Hello, champitas y sentidas color neón, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión. ¿Y qué es lo que está haciendo tendencia? ¿Qué es lo que me han pedido sobre este fin de año? Que hable de la demanda de Gloria Trevi y Sergio Andrade, que desglosárannos, que explicárannos, que mostrárannos el caso en español. Y bien fácil de entender para que todos nos pongamos al día de lo que está pasando en este caso. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida mundialmente como Gloria Trevi, se ha visto envuelta en un litigio que sacude las bases mismas del mundo del espectáculo. Enfrentándose a su antiguo manager, a su antiguo amor, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, mejor conocido como Sergio Andrade. Trevi presenta una demanda cruzada llena de alegaciones serias y perturbadoras. Gloria Trevi está enfrentando dos demandas por parte separada de cinco chicas que afirman ser su víctima. Ahora ellas incluyen esa demanda como también víctima de Sergio Andrade. En el análisis de hoy, desglosaremos esa demanda explorando cada una de las acusaciones presentadas por Trevi. Examinaremos las implicaciones legales de cada caso, causa de acción. Así que acompáñenme en este análisis donde se van a enterar de toda la verdad. Lo que verdaderamente dice la demanda, sin dejar nada oculto, todo hoy día saldrá a la luz. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vámosle! Ok, por supuesto, aquí vamos con la explicación en español, como siempre se los mostramos aquí. En el caso de JRE, de Janet Rivera Enterprises y Acidas Acuario, les hemos siempre mostrado los documentos en español. Agradecemos a Tatsamico que sea la que se ha encargado de traducir esos documentos que van a ustedes ver a continuación. Mientras vamos hablando de cada página de esa demanda legal, que es un caso fuerte, familia. Fuerte. Bueno, las primeras páginas son los nombres de las personas que están demandando a Gloria Trevi y a Sergio Andrade. Además, están demandando también a María Raquenel Portiño Jiménez, mejor conocida como Mari Boquitas. Y varios nombres, pues, que ha adoptado a través de su vida artística. Ahora, a esa demanda se le agrega Gloria Trevi. ¿Ok? Se le agrega Gloria Trevi, como decir, yo también soy víctima. Ahora, vamos a empezar primera página, la tercera página, perdón, que empieza con la introducción del caso. Ustedes pueden ponerle pausa al video cuando gusten para poder leer en detalle las páginas que están viendo ahí. Ahora, ¿qué dice la introducción? Bueno, está hablando primeramente de Gloria Trevi, como conocida como Gloria de los Ángeles Treviño. Me cuesta poner a las dos a un lado, pero no la misma. En fin. Y también habla de que está demandando a Sergio Andrade. La descripción de Andrade lo tiene como un exitoso manejador de músicos y productor en las décadas de los 70, 80 y 90. Conocido por promocionar talentos jóvenes, especialmente mujeres jóvenes en México. Estuvo bien conectado con la élite empresarial y política mexicana. Se acusa a Andrade de abusar de su posición de poder para atraer y explotar a jóvenes mujeres, incluida a Gloria Trevi. Ofreciéndoles avanzar en sus carreras, en el entretenimiento. Se alega que Andrade sometió a esas personas a un control total y abusos sádicos, incluyendo abusos mentales, financieros, físicos y sexuales. El objetivo de la demanda es buscar justicia contra Andrade por agresión sexual, según lo estipulado con el Código de Procedimiento Civil de California 340.16. La responsabilidad e indemnización que busca Gloria Trevi es que se responsabilice Andrade por sus presuntos actos de abuso contra ella. Y solicita a indemnización de Andrade y otros crews demandados por cualquier daño reclamado por los demandantes en esta acción. Vamos a ver ahora la primera causa de acción que es titulado agresión sexual contra Andrade. Ok, en esa parte se alega que Andrade ejerció un control dominante sobre la vida de Gloria Trevi durante muchos años. Sometiéndola a abusos mentales y físicos prolongados. Se detallan múltiples actos de abuso y agresión sexual que obviamente, porque estamos en YouTube, no podemos entrar mucho en detalle. Pero ustedes pueden ver la demanda aquí, que están viendo aquí en pantalla. Dice que ese abuso y agresión contra ella fue antes y después de cumplir 18 años. Tanto dentro como fuera del estado de California, incluido un incidente en California donde se alega que Andrade golpeó a Trevi hasta que perdió el conocimiento y luego la agredió. Pues ya saben ustedes, la hurtó. Ahora vamos a ver la parte que es la segunda causa de acción que se titula agresión física contra Andrade. Y en esta parte, además de los abusos sexuales, se acusa a Andrade de usar violencia física contra Gloria como parte de un patrón de abuso y control. Ahora, la tercera causa de acción habla de infringir intencionalmente y o por negligencia estrés emocional contra Andrade y otros. Se alega que la conducta de Andrade fue extrema y ultrajante, con la intención de causar angustia emocional o actuando con desprecio imprudente o negligencia. Cada sección de ese documento refleja serias acusaciones contra Andrade detallando un patrón de abuso y control que afectó profundamente según la demanda a Gloria Trevi y presumiblemente a otras víctimas. La demanda busca justicia y reparación por esos actos. Ahora vamos a ver la cuarta causa de acción. Falsa imprisonación contra Andrade. Se alega que Andrade restringió de manera ilegal la libertad de movimiento de Gloria Trevi, manteniendo la contra su voluntad en diversos momentos y lugares. Esta restricción incluía amenazas, intimidación y otras formas de coacción que impedían que Gloria dejara situaciones o lugares especificados. Quinta causa de acción. Asalto contra Andrade. Se afirma que Andrade cometió asalto contra Trevi, creando una creencia razonable de un contacto inminente y dañino. Los incidentes específicos de asalto incluirían acciones que hicieron que Trevi temiera por su seguridad física. Sexta causa de acción. Negligencia contra Andrade y otros demandados. Se argumenta que Andrade y otros demandados no tomaron las debidas precauciones para evitar causar daño a Gloria. Eso podría incluir no prevenir el daño físico o emocional, a pesar de tener la responsabilidad o el deber de hacerlo. Séptima causa de acción. Crecimiento injusto. Se sostiene que Andrade y posiblemente otros se beneficiaron injustamente a expensas de Trevi. Probablemente a través del aprovechamiento de su trabajo o imagen sin compensación adecuada. Esta causa busca la restitución de los beneficios injustamente obtenidos. Octava causa de acción. Violación de derechos civiles. En esta parte se acusa a Andrade y posiblemente a otros de violar los derechos civiles de Gloria Trevi. Posiblemente relacionados con la discriminación, la libertad de expresión o el derecho a la seguridad personal. Esta causa podría basarse en leyes estatales o federales que protegen estos derechos. Novena causa de acción. Conspiración para cometer los delitos anteriores. Se alega que Andrade y otros conspiraron juntos para cometer los delitos mencionados en las causas anteriores. Esto implica una coordinación y un acuerdo entre varias partes para llevar a cabo los abusos. Como les mencioné, cada una de estas causas de acción representa una faceta diferente del alegato de abuso y explotación para Gloria Trevi. Afirma haber sufrido a manos de Andrade y otros. Estas alegaciones, si se prueban, pintan un cuadro de manipulación de abuso y explotación sistemáticos. Buscando responsabilizar a los acusados por una variedad de delitos civiles. Y la décima causa de acción en la demanda cruzada de Gloria Trevi es indemnización contra Roe JP 1 y Dow 1 al 100. Por obvias razones, no se mencionan los nombres de las víctimas. Esas son las que también están demandando a Gloria Trevi, señor Andrade, igualmente como a Mari Boquitas. En esta décima parte de esta sección se enfoca en la posibilidad legal de Roe JP 1, quien se alega es la madre de una de las demandantes. Cross Defendant, también la otra demandante, A. H. Los puntos claves de esta causa de acción son negación de responsabilidades de Gloria Trevi, quien niega haber introducido a los demandantes a Andrade o ser de alguna manera responsable de los actos de abuso que alegan haber sufrido a manos de Andrade. Ella rechaza cualquier responsabilidad legal hacia las demandantes KC como A. H. También responsabilidad de Roe JP 1, Trevi sostiene que si se le encuentra responsable en alguna medida por los daños sufridos por A. H. Esta responsabilidad debe ser reducida o eliminada debido a la responsabilidad de Roe JP 1. Se argumenta que Roe JP 1, como madre de A. H. Consintió, ratificó y autorizó la conducta sexual de Andrade con su hija menor de edad. Gloria alega que Roe JP 1 estaba al tanto de la conducta de Andrade y sin embargo aprobó la participación de A. H., incluyendo permitir viajar a California bajo la supervisión de Andrade. Además, se sostiene que Roe JP 1 viajó a California mientras su hija estaba ahí con Andrade y no tomó medidas racionables como madre para protegerla. Se alega que Roe JP 1 ratificó la conducta sexual pasada de Andrade con su hija y aprobó una mayor conducta al consentir un matrimonio entre A. H. y Andrade cuando A. H. era menor de edad. Se sostiene también de que Roe JP, la madre de A. H., actuó negligentemente e intencionalmente al permitir que A. H. se casara y participara en conducta sexual con Andrade. Como madre Roe JP 1 tenía un claro deber de cuidado hacia A. H., por lo tanto es responsable en parte de cualquier daño alegado que haya ocurrido a A. H. Se argumenta que cualquier responsabilidad legal atribuida a Gloria Treddy por los daños alegados de A. H. no debería ser soportada solo por Gloria Treddy y debería ser reducida o eliminada por la responsabilidad de la madre. Roe JP 1. Ahora, el apartado de Prayer for Relief, o sea que ella está buscando compensación por daños, ¿ok? En esa demanda se detalla lo siguiente, por las causas de acción, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Está pidiendo lo mismo, está pidiendo daños compensatorios según prueba en un monto superior al mínimo jurisdiccional de este tribunal. Por la octava, la novena y la décima está pidiendo también lo mismo, sentencia de indemnización y contribución en el caso de que se encuentre que Gloria Treddy es responsable de cualquier cantidad en esta acción, hasta el monto total de dicha responsabilidad. Además, en todas las causas de acción, se solicita honorarios de los abogados en la medida permitida por la ley, se solicita costos, se solicita cualquier otro alivio por el tribunal que considere justo y apropiado. Familia Lech, esto es un tema fuerte, pesado, creo que, no sé, es una cosa difícil para poder pensar, maquinar, qué puede estar pasando en este caso. Por lo que entiendo, Gloria Treddy era menor de edad cuando se juntó con Sergio Andrade y que anduvo haciendo cosas que eran forzadas, por lo que puedo leer por la demanda, por este tipo, que hasta ahorita no se le ha encontrado ninguna parte. Pero siguen sumándose personas al caso que alegan de que Gloria Treddy es responsable también del abuso que ellas vivieron. Mi pregunta para ustedes que tal vez están más familiarizados con el caso. Número uno, ¿les gustaría que sigamos cubriendo las otras dos demandas que son en contra de Gloria Treddy y Sergio Andrade, Mari Boquitas? ¿Les gustaría que cubriéramos también la parte de Mari Boquitas? Díganme ustedes, ¿creen de que Gloria Treddy es víctima igual como esas chicas que la están demandando? ¿Están de acuerdo de todas las alegaciones de Gloria Treddy en esta demanda? Si hay algo que no entendieron, díganme alguna página que quieren que volvamos a revisar, alguna cosa en específica. Ya saben, déjenmelo en la sección de los comentarios, pero me encantaría saber qué opinan de todo este meriquetengue. Me encantaría saber qué opinan. Ya a mí también es el día con mucho neón para comentar. Recuerda, suscríbete, marca esa campanita para que estés al día con esta nueva demanda que estamos cubriendo ahora de Gloria Treddy vs. Sergio Andrade. Y qué mejor manera de apoyarnos, que es compartiendo nuestro link del video y dándole like. El like nos ayuda muchísimo. No te vayas, importe el día de este otro caso que estamos siguiendo. Gracias. 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 Gracias.